Loco por cantar y nunca mejor dicho porque así reaparecía Rafael tras un parón sobre el escenario en Girona. Entre aplausos y vaciones el artista aparecía emocionado ante un público entregado deseando disfrutar de un show totalmente renovado, con canciones que le han acompañado a lo largo de su carrera y con los temas de su último disco Infinitos Bailes. Rafael se veía obligado a suspender su directo en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de un fuerte resfriado que le impedía estar al 100% ante sus fans. Pero anoche Rafael volvía a dejar claro el por qué es uno de los artistas más importantes de nuestro país y que abarca varias generaciones. Sin duda fue su gran noche, porque Rafael se crecía sobre el escenario. El público coreaba uno de los temas estrella, Gran Noche, una canción mítica que refleja la esencia de un cantante que cerrará su gira española en el Wizzing Center de Madrid el próximo 21 de diciembre para continuar el año que viene por América Latina.